Hola amigos y amigas de mi cajita PR en el 2024 Yo soy Cristina y hoy vamos a estar abriendo una cajita más de Glossybox Que era una cajita de suscripción mensual de 21 pesos al mes Pero las tiraron con un código especial pendiente a la descripción y a los comentarios de este video Que te voy a estar diciendo cuáles por si ha cambiado al momento de Scream Sale Las tiraron en especial a 5 por 20 dólares con los taxes y el shipping sale en 26 Así que están saliendo a 5 pesos cada una De 21 pesos a 5 está súper bien Te voy a linkear por aquí el primero que abrimos Y de hecho ve y aprovecha Ve y aprovecha esa ofertita Llame a mi hijita Lisa dijo que salió corriendo para ella gracias al primer video de esta ofertita Esta es la segunda o la tercera que abrimos Y corresponde al mes de Noviembre de 2021 Ah mira que bueno En la primera no me incluyeron En la segunda no me incluyeron El librito que siempre traen Pero esta vez lo tengo Y me dice que es Deseos de belleza No lo voy a estar abriendo para no chotearme los productos que tengo aquí Y así es como se ven Ellos siempre te incluyen esta cajita rosita Pero de las que me andé a pedir ya me han dado a buscar dos ofertas O sea que tengo 10 cajitas para abrir No he recibido las 10 todavía Pero de esas 10 como 5 o 6 eran con diseño En esta ocasión recibí una rosita que de todas formas está súper chévere Porque la caja en sí es muy buena Es una caja durita Es muy bonita Y la puedes utilizar para cualquier otra cosa Uh perfecto Esta cajita yo la había recibido ya Y cuando vi que la tenían disponible para comprarla La mandé a pedir específicamente por este producto Es Que bueno Que bueno Que rico Déjame abrirlo bonito por aquí Es un limpiador Pero es un limpiador Con una textura bien bien distinta Se hace como una mantequilla Tú te lo pones en la cara y se hace como una mantequilla No te queda aceitosa ni nada Bueno al punto de que lo usé completo Y lo volví a pedir Es este producto de aquí Es de la compañía Vitabrit No sé si es la compañía completa Bueno aparentemente sí Vitabrit C12 Y se llama Daily Sea Balancing Cleansing Balm Melt Away Sorbet ¡Ah! Lo voy a abrir enseguida Porque como lo voy a utilizar No hay problema de que coja oxígeno y se dañe Así es como viene Esta cosita en realidad nunca la utilicé ¡Ave María! No sé si se puede ver como la consistencia Pero te voy a mostrar ¡Ay! Es bien rico Y huele rico Fíjate No huele Huele como a China O será que uno se supone Que como es de vitamina C Te huele a China Bueno Que bueno Ya con esto Era el producto que quería Esta sombrita La he estado utilizando De hecho hace poquito Empecé a utilizarla Así que no la voy a estar abriendo Y voy a ver si La regalo para delante La uso para un regalito La voy a abrir de aquí Y fíjate Pinta muy bien Tiene muy buena ¡Oh! Vino rota Vino rota Este de aquí Bueno Ya que vino rota Vamos a suacharla ¡Ay no! Vamos entonces a empezar con este Aquí ¡Wow! Y ese es el más clarito ¿Será que cogí un poquito de al lado? ¿De este lado o de este lado? Vamos a tratarlo aquí Vamos entonces con este otro Que es como mate Fíjate No es mate nada Pero porque ellos tienen como que ese brillo Puede ser que haya como que cogido Porque para mí que este es mate ¿Ves? Que pinta un montón Oiga Entonces vamos con este Que no está roto Para dejar el embarre para el final Me encanta Entonces este Pinta muchísimo Pinta súper 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 bonito Mezclan y difuminan de lo más bien Bueno pues nada Lo utilizaré ¡Ay sí! Este lip gloss también lo utilicé Es más Yo creo que este lo complete Tiene que estar pendiente a mi Instagram Mi cajita PR en Instagram Que ahí he estado Poniendo todos los meses Los productos Que termino Porque recibiendo cajitas Por tanto tiempo Desde el 2015 Ya hace un tiempito Que esto de las cajitas bajó Y desde hace como Desde pandemia en adelante Ya no recibo ninguna Pero siempre estoy pendiente Y aproveché esta ofertida Y después de tantos años Recibiendo productos Para mostrarlos en cámara Tengo muchísimos Pues que he estado haciendo Esta es clear Pero para mí Que se pone rojito Sí, mira ¡Qué chévere! ¡Ay qué bueno! Justamente me hacía falta Un lip gloss Nunca están de mal Pues me he estado obligando A utilizar todos estos productos Sobre todo para Utilizarlos Porque son de beneficio Para uno En específico Los skin care Y tanto maquillaje Pues mira He estado intentando Todo esto que he recibido Por tanto tiempo ¡Uh! ¡Qué bueno! Esta cajita fue un palo Por eso la mandé a buscar Otra vez Esto es un perfumito Glossy Box Es de las poquitas compañías Que envían perfume Porque por las leyes federales De los aviones Muchas pues no se atreven O no pueden Por lo Que son químicos En los aviones Pero este perfumito Es de la línea Paper Y huele Bien rico A mí no me gustan Las cosas Los olores de flores No me gustan Y los de fruta No lo prefiero Este es un olor Como a hombre Como tabaco de hombre ¿Sabes que ahora Están como pegaditos Eso? Si vas a marchar Hay muchas velas negras Se llama Comodity Fíjate Y no me da Como ninguna referencia De que es que huele Pero incluso Yo no utilizo perfume Y este lo tengo por aquí Porque me lo he echado De vez en cuando O cuando quiero Como que Decir Ay déjame ver Ay Qué rico Eso es lo que hago Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y esto Nunca lo utilicé También lo tengo Del anterior Que recibí Es un primer Si no me equivoco Satin Soft Blurring Primer And Finishing Mix De la marca Fix and Roll Ultra Prime Muy bonito Y eso ha sido todo No te vayas Que ahora Vamos a ver Ah pues tal vez En el librito Hombre Tal vez en el librito Me diga un poquito Más del perfume Vamos a ver Qué me dice Que eso es lo bueno Siempre de investigar Estos libritos Porque te abunda Un poquito más Así se ve Quiero ver el perfume Primero que todo Míralo aquí Dice Paper Lightweight And effortless Paper opens With isos Super Woody Molecular Note Then As the minute Pass And the sense Comes to life You will begin To notice Ethereal Skin mask Followed by a Softly Sweet trait Of amber Ve así que huele Bien rico Huele como madera Con amber Esa cuestión Entonces Voy a ver Si veo algo Como un poquito Distinto Quería ver También lo del Lo del limpiador Me dice Ok Espérate Este Esto es lo chévere Esta cajita Que te dice Los precios De lo que estás Comprando Recuerda que pagué Cinco pesitos Por ella Cinco pesitos Y este cuesta El full size Ciento cinco dólares Y este Que es el deluxe Mini Cuesta diez pesitos Así que ya con esto Sobrepase El doble De lo que me costó La cajita Entonces Este cuesta Cuarenta y ocho Pesitos Dice Infuse with plant Deliver Ex Lo voy a decir en español Porque no sé Lo voy a decir en inglés Con extractos De plantas Este Cleanse El ban Facial Ayuda a disolver El maquillaje Impulidades Ok Quiero ver si Tiene Cajay Ya Desde nunca lo había Escuchado Cajay Oil Y una Vitamina C Activa Que ellos La patentizaron Y se llama Vitabrit C G Perfecto De los otros No voy a leer Mucha información Pero si quiero ver Si mano Definitivamente Te Estoy sudando Definitivamente Este de poner Los labios rojos Cuesta Doce dólares Y es un Lip oil Ah mira Si ahí lo dice Lip oil Ah mira que chévere Te dice aquí Unos tips Y el tip que me dice Es que lo puedes Poner muchas veces Lo puedes layer up Para aumentar El rojito Entonces Es non sticky Es un lip Treatment Y tiene un Ah cambia con el pH De tu color Tú sabes que Que yo leí En muchos sitios Que he leído Sobre esto de pH Yo no soy Experta en maquillaje Pero he leído Y aprendido Gracias a esta Dinámica de las cajitas Que muchas veces Cuando dicen que Es activado por tu pH En realidad No es tu pH Es el calor Es la temperatura De tu cuerpo Que hace que cambie El color a rojito Pero aquí ellos Alegan y dicen Que es con pH color changing formula That works with your Unique pH level To give you a custom shade Perfectly suited For your skin tone It also keeps your lips Unbelievable Soft and nourished Te fíjate así Lo siento bien chévere Nada A ver que otra cosita Ok Este producto Cuesta 52 dólares Hermano Lo voy a utilizar Es que yo sudo demasiado Y siento que si me pongo Aunque en el trabajo Donde trabajo hay Se pone bien frito Pero siento como que Me voy a derretir En algún momento Pues este Cuesta 52 pesitos Pero voy a ver Si lo utilizo Dice aquí Que está diseñado Para ayudar A arreglar La base Y completar tu look Con un acabado Madre No es con silicón Es silicón free Es pore minimizing Que te hace que Se te vean menos Los poros Y Oh Que chévere Tiene una propiedad Que absorbe El aceite Para evitar Que te salga Acné Al usarlo Fíjate Gracias a Dios Yo no tengo Mucho No soy propensa Al acné De hecho Hace muchísimo No me sale un barrido Pero que bueno Nunca está de más Y para las personas Que si tengan problemas Pues ahí Tienen una solución Y finalmente Esta amiguita Esta amiguita Cuesta 20 pesitos Es de la marca Shela Shela Y esta es de Fix and Roll Fix es como de Eagle Roll No sé como se traduce Shela Este cuesta 20 pesitos Si Y que lo puedes Build Es build Double Puedes ponerte Más y más Y es Highly pigmented Si Definitivamente Esta ha sido De las mejores Bueno imagínate La manda a pedir Otra vez De las mejores cajitas Así que espero Que les haya gustado Y pendiente que pronto Voy a abrirla Y tengo todavía Tres más Para abrir Así que por ahí vienen Quédate conmigo Y nos vemos después Bye Bye